El Obia Ruido para Azumiii! No time to waste! This format is the next one! Boom! 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 Ven, chavales, Azumi! Azumi es el Obia, chavales! ¿Dónde hay gente de la esquina para Azumi? Oye, la gente de la esquina, ¿dónde está el ruido para Azumi? ¿Dónde está el ruido para Azumi? ¡Azumi! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Azumi! 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 Un tájimo de Álpa調... ¡Colombia Barrie es going to beitu! ¡Tres, uno! ¡Uto, uno! ¡Zápido! ¡Cao is running free!! ¡$$$! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!